La verdadera paz Sentimos el perdón Si andas por la vida Cansado y sin saber Si tu alma está batida Y tus ojos sin ver La paz que necesitas Para poder vivir Debes ir A Cristo que por ti murió Por amor Él te dará Salvación Él te dará Salvación Salvación Ven únete a nosotros Cantemos al amor Cubremos nuestras voces Y nuestro corazón Para decir al mundo Por el amor de Dios Salvo soy Por su gracia infinita Tengo vida Porque Dios es amor Porque Dios es amor Amor Los senderos de esta vida Son caminos de error Solamente hay un camino Para llegar a Dios El camino no es sencillo Ni es fácil de andar Solamente con Jesús lo harás Quieres estar Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Este mundo nos presenta Poco amor y comprensión Y caminos que nos llevan A eterna perdición Pero Cristo es el camino Pero Cristo es el camino La verdad y el amor Solo en Él encontrarás el perdón Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Caminando por la vida Llegaremos al lugar Esperado por aquellos Que confían en Él Estaremos todos juntos Ya por siempre con Él Por los siglos de los siglos Amén Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Quieres estar tú con Él Acéptale y confía en Él Todos que hablan de Él Todos que hablan de Él Todo te hablan de Él Todo te hablan de Él Todo te hablan de Él Todo cuanto hay a tu alrededor Todo te hablan de Él Todo lo que has visto y que no puedes ver Todo te hablan de Él Jesús es el camino Jesús es el camino La única verdad Que sólo imparte vida De eterna felicidad Aquellos que le aceptan Con fe y sinceridad ¿Cuál será tu decisión? Todo te habla de Él 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 Montes, montes, valles y praderas Montes, valles y praderas Ríos caudalosos que tras ellos van Lunas, montes, valles y praderas Todo te habla de Él Todo te habla de Él Jesús es el camino La única verdad Que sólo imparte vida De eterna felicidad Aquellos que le aceptan Con fe y sinceridad Cuál sea tu decisión Cuál sea tu decisión Todo te habla de Él 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 Tu vida tendrá sentido Si corriendo a Jesús tú vas Dejarás de ser esclavo Del pecado y la maldad Jesús es el camino La única verdad Que sólo imparte vida De eterna felicidad Aquellos que le aceptan Con fe y sinceridad Tienes ya tu decisión Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Y Él hará Y Él hará Y Él hará Pon tu confianza en Dios Y no te olvides De hacer el bien De hacer el bien Y vivirás Sobre la tierra Y te alimentarás De la verdad Tómatele en Dios Y Él te concederá Y Él te concederá Lo que le pedas Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en Él Y Él hará 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 Espera en él, y él te concederá lo que le pedas. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Pero la salvación de los justos es de Dios. De los justos es de Dios, y él es su escudo, su fuerte es. En los tiempos difíciles, él los libertará, porque en él pusieron su confianza. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Y él hará, y él hará, y él hará. Quiero que tú sepas que te amo solo a ti. Quiero adorarte porque eres mi Señor. Por eso es que yo canto, y admiro tu justicia, y como te entregaste solo por mí. Solo por mí. Quiero que tú sepas que te amo solo a ti. Quiero que yo canto, y admiro tu justicia, y como te entregaste solo por mí. Solo por mí. Quiero que tú sepas que te amo solo a ti. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, dame fuerzas, para darlo a los demás. Por eso es que yo canto, te admiro tu justicia Y como te entregaste solo por mí Solo por mí, solo por mí Yo te amo, solo por mí Solo por mí Has escuchado el mensaje, entiendes el plan de Dios Nada puede ser más fácil que aceptar la salvación Hace casi dos mil años Moré en una cruz por ti Para borrar tus pecados Yo ya sé escuchar, sí Olvídate del pasado Piensa en tu porvenir Porque Cristo te ha salvado Has empezado a vivir Si Jesús ya se ha hospedado Dentro de tu corazón Has pasado a ser mi hermano Ya se ha enseñado salvación Tu vida tendrá sentido Y de gozo cantarás Y de gozo cantarás Pues ya tienes un amigo Por toda la eternidad Por toda la eternidad Olvídate del pasado Piensa en tu porvenir Cristo te ha salvado Has empezado a ser mi hermano Ya nueva criatura eres Has obtenido el perdón De tus bravosos pecados Contra la gracia de Dios Has de estarle agradecido Ten con él una oración Y descubre por ti mismo Esa nueva sensación Que es el amor Yo soy joven Y empiezo a sentir Y quiero Dios mío Tus pasos seguir Oh Señor Ayúdame Yo te necesito Oh Señor Ayúdame Yo te necesito Mi cuerpo se estremece Y requiere el amor Mi alma está inquieta Mi alma está inquieta ¿Qué me ocurre? Oh Señor Yo busco, yo busco, sí Y no encuentro la verdad Yo la busco, la busco, sí Y no la puedo lograr Tú consigues Tú consigues Si el que llora Ya mañana sonreirá Si está triste Le alientas Y le llenas De tu paz Oh Dios mío Oh Dios mío Yo creo en ti Sé que eres la verdad Oh Dios mío Confío en ti Tú me ayudarás Me siento como un pájaro Yo deseo volar Y solo me rodean Barreras sin final ¿Por qué? Porque Señor Sí quiero ayudar Y todo me falla hoy ¿Qué me pasará? Oh Dios mío Yo creo en ti Sé que eres la verdad Oh Dios mío Yo creo en ti Sé que eres la verdad Oh Dios mío Confío en ti Y tú me ayudarás Cuando miro alrededor Y veo las diferencias Trencillas, odio y rencor Que engendran violencias Digo hoy que del amor La paz y la amistad No tienen ningún valor Por el cual luchar Andaremos senderos De incomprensión Hasta que aceptemos La única solución Andaremos senderos De incomprensión Hasta que aceptemos La única solución Cuando miro yo a Jesús Y su vida de amor Veo que la salvación Veo que la salvación Del mundo es su cruz Él nos dice Venid a mí descansar Toda vuestra frustración Sobre mí Sobre mí Echar Andaremos senderos De incomprensión Hasta que aceptemos Hasta que aceptemos La única solución Viviremos la vida En su plenitud Solamente con Jesús El Dios El Dios de salud Andaremos senderos De incomprensión Hasta que aceptemos La única solución La única solución La única solución De incomprensión La única solución Si tienes dolor en tu corazón y buscas la paz, si solo te encuentras y tus problemas quieres dejar, ven a Jesús, Él es la vida y la verdad, camino hacia Dios. Si quieres llenar ese vacío que hay en tu vida, ven hacia Jesús, Él te dará la libertad. Ven a Jesús, Él es la vida y la verdad, camino hacia Dios. Si vienes a Él, encontrarás felicidad. No lo dudes más, ábrele ahora tu corazón. Ven a Jesús, Él es la vida y la verdad, camino hacia Dios. Camino hacia Dios. Cuando puedo contemplar yo tu luz y puedo escuchar tu voz junto a mí, tengo ganas de cantar y reír, pues me siento muy feliz junto a ti. Yo no puedo comprender, oh Señor, todo lo profundo y grande que es tu amor, no se puede comparar con el mar, ni con la grandeza del cielo azul. De noche veo las estrellas brillar, están tan lejos que no las puedo alcanzar. Oh, nada soy, pero tú estás conmigo. Cuando puedo contemplar yo tu luz y puedo escuchar tu voz junto a mí, tengo ganas de cantar y reír, pues me siento muy feliz junto a ti. Yo no puedo comprender, oh Señor, todo lo profundo y grande que es tu amor, no se puede comparar con el mar, ni con la grandeza del cielo azul. Por amor bajaste desde el cielo hasta aquí, la gloria dejaste por salvarme a mí. Y ahora yo, yo camino contigo. Cuando puedo contemplar yo tu luz y puedo escuchar tu voz junto a mí, tengo ganas de cantar y reír, pues me siento muy feliz junto a ti. Oh, punto a ti, oh, punto a ti. Oh, punto a ti, oh, punto a ti. ¿Quieres saber por qué canto siempre así? Tengo una razón para cantar. Dentro de mí hay un gozo que Jesús me ha dado y nadie me puede quitar. Fue en una cruz donde Él ganó mi libertad. Para siempre mis pecados Él me perdonó y al fondo del mar los echó. Tengo un más allá y un mañana y un nuevo hogar. ¿Quieres sentir lo mismo que siento yo? Confía en el Señor Jesús. Tu corazón llenará de gozo y paz, confía en el Señor Jesús. Fue en una cruz donde Él ganó tu libertad. Para siempre tus pecados puede perdonar y echarlos al fondo del mar. Libre te sentirás como las aves podrás volar. Hacia metas más altas donde encontrarás la vida y la verdadera paz. Fue en una cruz donde Él ganó tu libertad. Para siempre tus pecados puede perdonar y echarlos al fondo del mar. Libre te sentirás como las aves podrás volar. ¡Suscríbete al canal! Él por ti murió, resucitó y le rechazaste. Hoy Cristo llamo, pidiendo paso a tu corazón. Solo Cristo puede salvarte y puede cambiar tu vida. Solo Cristo puede salvarte y puede cambiar tu vida. Acéptale, 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 acéptale. No dejes pasar la oportunidad de salvar tu alma. Ten el privilegio de conocerle personalmente. Solo Cristo puede salvarte y puede cambiar tu vida. Solo Cristo puede salvarte y puede cambiar tu vida. Acéptale, 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 acéptale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.